Por lo tanto, uno de los temas de la agenda principal tiene que ver con el sector público de Chaco Corrientes. Esta es una obra que tiene un proyecto ejecutivo y con las obras en impalares, así las 738 millones de dólares. Es una obra muy significativa para el progreso y el desarrollo de aguas provincias, pero obviamente tiene un costo muy significativo y que requiere van los pasos sucesivos. El primer paso sucesivo es propiciar en el Congreso de la Nación con la sanción de la ley del presupuesto, la garantía soberana, de manera que eso implique la perspectiva cierta de obtener financiamiento de los gobiernos cumpleaños de crédito o de consorcios de carácter internacional sobre la base de avales del presupuesto nacional. De manera que este primer paso estamos dispuestos a hacerlo en un área de biblioteca y el segundo paso que tenemos que hacer, Gustavo, es trabajar con los distintos funcionarios de orden nacional e internacional y con relaciones que estén dispuestos a financiar sobre la base de una capacidad de repago con flujo financiero. Eso obviamente no es una cuestión fácil y sencilla, por el monto, por el significado, por la ley de la economía, por el proceso de la gestión de deudas que tiene la República Argentina, pero es una cuestión que lo podemos hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a poner en lo mejor de nuestro esfuerzo y verá que tenemos que estar en el público.